Anoche Buñaba, buñaba que me querías, buñaba que me besabas y en mis brazos dormías Ay, cosita linda, mamá, vitita, tanito, mi cuerpecito, bailando a mi teneíto, dice que tú me dirás Ay, merecumbe pa' bailar Anoche, anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, que cosa maravillosa Ay, cosita linda, mamá, soñaba, soñaba que me querías, soñaba que me besabas y en mis brazos dormías Ay, cosita linda, mamá, vitita, tan lindo tu cuerpecito, bailando a mi teneíto, dice que tú me dirás Ay, merecumbe pa' bailar Ay, cosita linda, mamá Ay, merecumbe pa' bailar